Mi copla rosa y espina, saba, canela y limón Mi nombre por las esquinas es una flor de pasión Entre la noche y la aurora y en el café del taranto Mis coplas de cantadora son una livia brillante ¿Quién dijo pena? Con una copa de gelé Con la locura de un querer y mi persona en el tablao ¿Quién dijo pena? Cuando el reloj quedó en lazo Y yo levanto el corazón con una copa traspasado No se alegra quién no quiere ¿Quién quiere romper caída? ¿Quién que a la pena se muere? Le digo quién dijo pena ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? Mi vida llanto y delirio es cumpla de madrugas Y mi cara fue un martirio que me dos encadenar Pero al echar por delante La pena que me devora Quiero brindar con mi cante Porque nací cantora ¿Quién dijo pena? Con una copa de gelé Con la locura de un querer Y mi persona en el tablao ¿Quién dijo pena? Cuando el reloj quedan las dos Y yo levanto el corazón Con una copa traspasado No se alegra quién no quiere ¿Quién quiere romper caída? ¿Quién quiere romper caída? Y el que a la pena se muere Le digo quién dijo pena ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena?